¡Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Fitness Boxing 1! Hoy vamos a cubrir la sesión de entrenamiento con Martina. Recordad que en el anterior episodio terminamos de desbloquear gran parte de todo. Y ahora vamos a hacer las cosas mejor aún. ¿Te gusta entrenarte tarde? A mí también. Ya va todo a ser divertido y rápido. Empecemos. Ahora vamos a cambiar el objetivo. Es que esto va a ser mejor para lo de los golpes y para lo demás. Vamos con rutina avanzada 2 y defensa 1. En defensa 1 no me gusta mucho, pero se acepta, ¿vale? Jugaremos un total de 12-20, empezando con rutina avanzada 2. Este es el último que no hemos jugado. Ya una vez listos, nuestro objetivo es, después de estos 12 minutos, hacer dos ejercicios. Uno de tamaño de 12 minutos y otro que dure 6 minutos, de los que no hemos hecho. Bien, esta vez con corchetes de cuerpo. De un corchetes al cuerpo. Es una lástima lo de la falta de algunos ejercicios concretos, como por ejemplo lo de los bíceps, cintura y cabera tonificados, o los complejos. Pero no vamos a pedir de peras al horno, ¿vale? Lo que importa es hacerlo bien. Son tres corchetes ahora. Corchet, crochet, crochet al cuerpo. Ahora seguimos un poco más. Y ahora, uno, dos. Un poquito repetitivo lo de crochet, 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 crochet cuerpo, pero bueno, según lo que quieren, ¿quién se lo puede negar? Uno, dos, crochet, crochet. Dos, crochet, crochet. Y ahora el último corchet, el corchet de izquierda al cuerpo. Así que, ya estamos en combo. Aunque parezca mentira. Hemos en ti, ya está. Hemos en el corret. Y ahora el segundo corchet, ¿quién se lo puede negar? Quiero, aquí. Y ahora el tercer corchet es un poquito. Ahora, el segundo corchet, ¿quién se lo puede negar? De nuevo, ese primero. Ahí está, medio listo. Os explico. Martina va a cubrir tres días en este vídeo. De momento, como estoy mezclando, eso lo queda, ¿eh? Posteriormente, dependiendo de la situación, Laura cubrirá tres o dos días con doble. Y luego, también será la misma metódica con Bernardo y Evan. Y después de ello, entraremos en un hiatus, como en las series o en los cómics, en un hiatus, hasta que consigamos X avances. Que esto, sobre todo, se trata de desbloquearlo todo. ¡Ay, no miento! Primero también tendremos que conseguir todas las estrellas. Después será cuando empecemos a pegar puñetazos hasta el fin de los tiempos. Esa sería mi estrategia. Media hora al día y un montón de puñetazos. Todo lo que no sea de color azul suma al marcador. La cuestión es confiar en el calendario también. Uno, dos. Eso es día y día hasta el final. Y ahora le ponemos con un croce de la derecha al cuerpo. Un croce, 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 cuerpo. ¡Voyoy como mullita sea! ¿Y esto se supele que se? ¿Me es fechico no? ¿Agadraches? No me gustan esos fallos Que me restan golpes Está terminado El primero Vamos a ver la evaluación Es de 96,56 Y ya tenemos 90 estrellas por lo que hay nuevas gafas de hombre Pasamos al siguiente Defensa 1 Pues que estare Vamos Empezamos con Agachas Ya sabéis, esto es más jodido aquí Por eso prefiero Hacerlo bien Y ahora Ya con Agachas Ya con Agachas Ya con Agachas 5 minutos Para la primera parte Está listado Ops Lo más importante Lo más importante es No fallar los golpes Cada golpe cuenta Y son necesarios Y son necesarios para ganarlo todo Por eso mi plan es intentar que funcione a mi manera Toda más La máxima potencia Con el mejor rollo posible Con el mejor rollo posible Trab judge No fallい Jabragancho Jabrarachala Jabragancho Jabarachala Jabragancho Jabarachala Jabragancho Jabarachala Vale, a medias A ver si está ya listo el edito Mientras esto Tala, sí, ya está Estoy preparando Los programas de la semana Vamos Ya, viene Y agachada Ya bien agachada Dos minutos Y vámonos Ya agachada Ya agachada 1, 2 por eso había directo, no me había fijado es que como estoy lanzando los puñetazos a mi manera es lo que hay ya, gancho ya, gancho ya, va a ganchar ya sea ya, gancho ya, gancho ya, gancho ya, gancho a mi manera Perfecto, la sesión está, y vamos a mover, 95, 58, genial, 7000 golpes, nueva ropa para Martina, estamos, ala, has hecho más de 5000 golpes, sí que sí, vamos a llegar mucho más lejos, por ejemplo, hasta los 10, y no estás haciendo genial, así que sí, eso sí, recuerda descansar de vez en cuando, incluso cuando lo tienes al cansancio, ¿vale? ¡Siete días! Nuevos vueltes de mujer desbloqueados. Continuamos el programa. Bueno, no es mucho, pero... Vente. A ver, vamos. Favorita al azar. Vamos a empezar con intensidades. Elegimos directos 2. Duración 9-15, no. 12-20, ganchos 1. Esto será, no solo suma de puntos, sino que encima, de puntos, sino también de golpes. Vamos a empezar. Luego daremos uno de 6-10, de los que me quedan sin hacer, del otro. Recordarán que mi objetivo es conseguir todos los ejercicios de talos con 3 estrellas. Amén. Amén. Déjame conseguir todos los golpes que quiero. Amén. Unos ganchos. Cuantos más ganchos, mejor. Cuantos más ganchos, mejor. Ya miraré mañana si hago de 9-15, 2 para sumar. O los dejaré para cuando me queden siglos de 6-10. Al fin y al cabo, mejor hacer las cosas correctamente, que hacerlas en el desorden. ضimanos. A darle a tu mues. Ahí van cuatro Cuatro en cuatro Eso suma marcador adentro Luego, ¿qué es cuánto se suman de golpes? ¿Por qué quiero la clave para subirlos todos? Ahí estamos Mantén ritmo Pum, 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 vamos Dos, un, gancho Un, dos, ya, gancho Vamos con un rato más de esto Venga, vámonos Un, dos, tres, gancho Un, dos, tres, gancho Un, dos, tres, gancho Vámonos Y ya tenemos esto Frito Un, dos, tres, gancho Un, dos, tres, gancho Un, dos, tres, gancho Uy, me distraje, estaba buscando una cosa para un vídeo. Muy bien, ahora el humo a dos. Lo malo es que a todo esto hay que restar uno de los usuarios, pero sumaremos todos esos golpes a una lista que va a calciente. Tenemos hecho 300 golpes. Y ya tenemos otros dos. Vamos. Vamos. Ya estamos. Ante el ritmo. Pum, pum, pum. Vamos. Un, dos, tres, gancho. Esto va rítmico, ¿eh? Vamos a continuar hasta que queden 6, 10 y ya tendremos así otro gran objetivo ganado. Vamos. 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 Ahí está. Vamos. 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 con el que me da energías, vale, combinación, 1, 2, gira al ancho, mantén el ritmo, pum, 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 vamos, 2, gira al ancho, ahora vamos a añadir un 1, 2, 1, 2, gira al ancho, 1, 2, van separados, 1, 2, gira al ancho, 1, 2, seguimos, 1, 2, gira al ancho, 1, 2, 1, 2, gira al ancho, 1, 2, y ahora le añadimos un gancho y un gancho de derecha, así que 1, 2, gira al ancho, 1, 2, 1, gancho. 1, 2, 3, 4, nos quedan 6 repeticiones más antes de que termine el tercer cuarto. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 1, 2, gira cancho, 1, 2, 1, 3, 4, ahí está, el avance muy bueno. Vamos cerca. Anda, adelante, atrás y ahora gira a la izquierda y te va a la derecha y engancho. Tira y engancho. Ya sabéis que lo que quiero es superar este juego de buena manera y quemar las calorías que dan falta. Tomad el método completado, no como Peter Geithing en varias ocasiones. De hecho, en el futuro voy a ser un brazo de padre y familia, las veces que Peter Geithing consiguió perder peso. Como anécdota, como unas retrospectivas. Y ya me vino hace tiempo, debo hace poco con lo de la temporada 22. En el inicio de la temporada 22, Peter perdió dos veces peso. Pero no abro de ello porque, ahora voy a dar spoilers. 45 segundos. Vamos. Vamos. Un buen gancho. Un buen gancho. Un buen gancho. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos. Gancho. Uno, dos, tres, gancho. Uno, dos, tres, gancho. Al menos, no estoy haciéndolo mal. Todos son golpes. No ha habido un fallo. Solo ha habido un fallo. Por lo que técnicamente va a ser perfección. Resultado final. Desde el gancho es uno. Han sido 439,99,27. ¡Sumando! Y ahora vamos a buscar otro ejercicio. Queda anteriormente. Vamos a ir a por rutina intermediarios. Si hay que sufrir, se sufre ya. ¡Vale! Así es la vida. Vamos con rutina intermediarios. Jax, crochet, ganchos y sobre todo arachas de izquierda serán lo que formen este ejercicio. Vámonos. En el momento vamos gancho a gancho. Ahora, crochet, crochet. Recuerda que el objetivo es mantener todos los golpes en un estilo. Recuerda que el objetivo es mantener todos los golpes en un estilo. Venga, vámonos. Venga, vámonos. Venga, vámonos. Ahora ya voy agachada. Ahora ya voy agachada. Bien, esta vez van ya un poco separados, pero en breve empezará el combo. Ah, que le añades un gancho más. Algo bueno. Ahí vamos. Ahí vamos. Vamos. Golpe, golpe, brazo, brazo, victoria, victoria. Estretto, Mauro. ¡Ay, mi combo! Más problemas. Quiero hacerla. Bueno. Vale. Está listo. Vamos. Vamos. Vámonos. Golpe, golpe. Golpe, golpe. Listos para el objetivo. Batallar hasta el fin. Pues son dos minutos, veinte. Acá si viene sentado a la fe. Gracias. Gracias. Ya, chas, ahora. Unos manos, chas. Ahí voy yo. Un minuto diez. Venga, vamos, ya estamos en el último sprint. Me disminuto, te combos, y lo tendremos. Lo único que deseo es no fallar. Tres, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. Ya está. Puntación final. Noventa y cuatro, cero, cuatro. Ya tenemos noventa y cinco estrellas, nuevas gafas y mujeres disponibles. Magnífico. Ahí vamos creciendo poco a poco. Seguimos en breve con la siguiente parte hasta ahora. Pues nada, ya estamos en el segundo día. ¿Qué tal todo? Esto va a ser rápido y divertido. Y empecemos. Vale, allá vamos. ¿Qué nos toca? Routine intermedia uno y golpes dobles uno. Vamos a ver cómo nos sale esta vez. Vale, vamos a jugar. ¿Qué sale? Routine intermedia uno. No sé si este es uno de los que quedaban sin conseguir lo que quería. Pero, habrá que ver qué se hace. Vale. Uno y dos. Dos preparados. Y vamos a hacer que funcione. Uno, dos. Uno, dos. Adelante, atrás. Adelante, atrás. Este va a ser el ritmo que vamos a jugar. Bueno, empezamos con los ganchos de derecha. Ahora con corche también. Cuantos más golpes, mejor. Así, menos acciones. Bueno, ahora toca el haza-chi. Oye, este no sí, loco. Te loco. Ahora es que más. ¿Correctos? No tan correctos. Y ahora el uno, dos. Estamos golpeando. Ahora, uno, dos. Esquiva. Uno, dos. Esquiva. Uno, dos. Esquiva. Y ahora el cancho de derecha. Y ahora el corche. Mantén el ritmo. Pum, pum, pum. Vamos. Estamos al ritmo. Me quedan ocho. Mantén el ritmo. Genial. Ahora vamos a cambiar. Pie derecho al frente. Pie izquierdo atrás. Mano derecha al frente. Y vamos a ello. Con uno, dos. Uno, dos. Adelanta atrás. Adelanta atrás. Y ahora vamos a empezar con ganchos de derecha. Y ahora vamos a empezar con ganchos de derecha. Bien, estoy hecho. Este lado siempre resulta más reconocible todo, excepto aquí ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡Grrrrrrrmm!! Quieres que te fastidie Ención Digo lo estás deseando ¿verdad? ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡GRANO!!! Bien, bien. Bien, vamos, me queda un poquito. ¿Percel? ¿Automatix? Joder, vivo. No se te ocurra quitarme mis combos, ni mis puntos. Te jodo vivo. Ah, uno, dos, mira ahí. Ya está. Uno listo. ¡Buen trabajo! Marcador final de este primero. Noventa y cinco, cuarenta y siete. Buen trabajo. Siguiente. Golpes, dobles, uno. Seis diez para ganar. Muy bien, vamos a nadar con los chaps. Espero que no tenga las narices de darme un problemismo social. Creo que hará llevarse un buen golpe con un hisopo. ¡Japs al cuerpo! 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 ¡Y ahora pasos! Bueno, caminado. Ahora paso, paso, eres reconocer, tejodo vivo si no lo haces. Abo, 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 vamos, obedece. A ver, mejor, eso sí, con la postura incorrecta, pero mejor para sumar la puntuación. Abo, 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 abo. Mira, último de esta, bien. Bien, en verdad no deja cabrear esto. Y ahora cambiamos de lado por los yaps. Bien. 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 Venga, vamos No va tan rápido Me está haciendo pasar un momento Además puse bíceps pensando que me ayudarías No que proliferaríase ni contra con el idealismo estupidista Si termina este minuto 40 segundos Para liberarme de esta M Al ritmo 8 más Venga 4, 3, 2, 1 Ya está, conseguido superar la sesión diaria A hacer tocanaricismos 91, 85 Genial El resultado 93, 67, media Otro Otro Se llamadas Vamos a ver ¿Qué? Perdón por el corte Vamos ahora Por la segunda parte ¿Qué te gustaría hacer? Al ritmo de la canción Favorita es al azar Vamos a cambiar de intensidad Y vamos a elegir En esta primera No, rutina básica 2 No, la rutina básica No, la rutina básica No, la rutina básica No, la rutina básica Defensa 1 No Ay, Dios Golpes triples 1 Quiero algo de 10, 12, 20 Vale Quiero 12, 20 También No Nada Jugaremos esquivas 2 Salte con la tuya Juego narices Let's get started Pues nada Haremos esto Y luego haremos crochet 2 En modo bajo En dificultad baja Para que todo termine bien En este tercer segundo día Luego nos quedará el tercero En el que haré lo posible Para que sube todo Vale, de momento Directos y corchetes Por lo que todo va bien Bien Bien, voy A continuar Ahora pasamos a las esquivas Esquivas, 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 directo Crochet Y ahora el crochet Esquivas, esquivas, directo Crochet Mantén el ritmo Pum, pum, pum Vamos Directo Crochet Ahora Venga, vamos Venga, vamos Venga, a darle átomos No vino No vino ni un combo rojo Santos protones Esto ha salido genial Venga, vamos Continuar Bien Venga 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 Gracias. Vamos, ya vamos a las rachadas. Vámonos. ¡No me falles! ¿Vas a intentar tocarme las narices? ¿Tú quieres sufrir? A ver, ¿qué pasa? Ahora directo. Lo estás deseando, ¿no? Vamos ahora con los troches. ¡No falles los combos! ¡Dije, no falles! ¡No falles! ¿Me vas a tocar? ¡Vosotros como tú no merecen ni mi respeto! ¡Vas a caer! ¡Vamos! ¡Vamos! Normal que estén muchos combos. Si no, tendríamos un problema. Muy grave, además. Ni nadie me puede tocar las narices. ¿Cómo más? Pero es universal. Bueno, vamos, empezamos fácil. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Ahora, crochet de izquierda. Uno, dos. Crochet. Mientras siga haciendo esto de puñetacitos, mejor. Tantas menas esquivas, mejor. Así me libre de enfadarme. Vale. Un, dos. Crochet directo. Me gusta. Un, dos. Crochet directo. Un, dos. Crochet directo. Un, dos. Crochet directo. Un, dos. Y ahora, jazz básicos. Ahora, vamos a los jazz. A los jazz. A más jazz. Ahora, uno, dos. Crochet directo. Ya. Uno, dos. Crochet directo. Mantén el ritmo. Pum, pum, pum. Vamos. Estamos subiendo la combinación cercana. Ahora le añadimos una esquiva. Creo. O son dos. Las dos esquivas. Por menos cinco puñetazos por cada uno. De estos me ayuda. Ahora añadimos los directos y los crochets. Las dos. Ahí llamos de tracidad. Si. Vale. Teles Zar. Voy a bajar. Bien. Si. ¡Venga! 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 1, 2 1, 2 Menos mal que estos son mucho los poñetazos más, fíjense. Así mi valoración no queda reducida. No, ya Vámonos, 90 segundos ya, para terminar este y entrar al siguiente. Que sería el último de este segundo día. Nos vamos allá. 50 segundos, 6 más, y pasamos. 50 segundos, 6 más. Venga, vamos. Perfecto. Ya nos queda uno. Noventa y seis, cincuenta y siete. Genial. Ocho mil golpes y tenemos nueva ropa para Bernardo. Y cien estrellas, por lo que tenemos nuevas gafas de hombre. Buen resultado. He dicho que era uno. Para acabar. Cambiamos la intensidad. Y elijo por ocho. Esto lo acabas haciendo en modo... difícil. No, esto es más largo. No tenemos más tiempo esta vez. No importa. Lo que importa es derrotar este último round. Además de los fáciles y sin esquivas, ni agaches, ni pasitos. Esto por lo menos hay algo que ayuda. Muchos bienes se está viendo aquí. Eso no me gusta. No me gusta que me chinchen las narices. Ahora el uno a dos. Vamos. 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 Venga, ya queda muy poco para terminar la mitad, esto va a salir bien. Bueno, mientras vaya bien. Ya tenemos la mitad, no me vas a detener. Venga, vamos. Vamos. Ya tiene prendas nuevas. Un minuto y medio queda para acabar el ejercicio y acabar el tramo. Vamos. Vamos. Vámonos un minuto. Me agobia especialmente por la cámara que está últimamente con un proliferante antisocial. Déjame pinchar un palo. Venga, ocho más creo que quedan. Tres, dos, uno y ya está. Buen trabajo. 96,80 a pesar de los acelerones. Sumamos otros 208 golpes y 69 calorías. Genial. Solo nos queda un tramo para acabar este episodio. Volveremos enseguida. Hasta ahora. Bueno, vamos ya con el último tramo de este programa de Fitness Boxing 1. No se me ha hecho, hoy se me ha hecho tarde porque al fin y al cabo tocaba ir más tarde. Pero vamos a ir ahora con la sesión que toca hoy. Esquivas hacia atrás y golpes triples 1. 12 minutos, 7 segundos. Vamos a empezar primero con esquivas hacia atrás. Hay que echarse hacia atrás. Vamos a empezar. ¡Ahí va! Tenemos 5,57 de primer ejercicio. A menos que en este las esquivas no eran tanto como los golpes. Unos buenos golpes que ayudarán a subir el marcador. Recordad que cada programa importa subir un montón el marcador. Además, como de momento estoy mezclando con lo de Switch Sports, como sabéis. El siguiente programa tendrá una duración parecida. Será el de Laura. Luego tocará el de Bernardo y el de Evan. Y luego empezaremos el camino. Quería saber, el camino será la parte más complicada. Pero también la más satisfactoria. Completar cada uno de los desafíos que nos separan de los 198.000 golpes. Sí, un montón de golpes para una aventura fantástica. Vamos con cuatro puñetazos. Cada cuatro mejor para mí. Ahora cambiamos al crochet. Un, dos, crochet directo. Un, dos, crochet directo. Un, dos, crochet directo. Un, dos, crochet directo. Esquiva hacia atrás. Esquiva. Esquiva hacia atrás. Esquiva hacia atrás. Y ahora un jack con esquiva hacia atrás. No pierdas el equilibrio. Jack con esquiva hacia atrás. Ahí está, fallado. Ahora el uno esquiva uno, dos. Por ahora tolero ese fallito. Habrá que ver si el hueso puede tolerar igual. Ahora uno esquiva uno, dos, torche directo. Todo se combina de una manera impresionante. Al ritmo, ocho más. ¡Ay, ay, ay! Falla un combo. Pero por ahora, genial. En este caso no va a servir para sumar, pero... Sumaremos después. Vamos a cambiar de posiciones. Vamos a ello. Al ritmo. Uno, dos, uno, dos. Adelanta atrás, adelanta atrás. Y ahora, gira a la derecha y dame un crochet. Crochet. Vamos. Una vez tengamos todos los ejercicios cubiertos... Tendremos ya... La buena parte lista. Y en cuanto estemos en un buen punto, será cuestión de destruir el resto. Primeros días son para empezar desbloqueando el juego, lo que podamos por estrellas y conseguir las estrellas. La segunda parte del juego será llegar a los 198.000 golpes. O sea, lo único que importa. Porque al fin y al cabo, sin logros de perfección, sin logros de horas con X personaje, sin un sistema de puntos... Podrido. Porque hay que decirlo, el sistema estaba podrido. Aquí, la cuestión es luego conseguir las cosas. Y si no un 200%, sin un 100%, será genial. Ahí estoy. Paralelante. 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 10 segundos para acabar el primero de esta tanda 1, 0 2, 4 pieres y esto es 1, 2, 3, 7, 50 vamos a pasar el siguiente golpes, triples 1 o sea, te vamos a triplicar los golpes no es verdad, pero sumamos una buena cantidad de puñetazos después de esto espero que las estimaciones del juego no sean erradas y me impidan grabar algunos de los puntos ya sabéis cuál es mi plan iré programando un número de puñetazos o más bien intentaré hacer un programa grande con todos los logros poner media de unos mil golpes habrá que ver cuánto cuánto hay que conseguir las anotaciones pertinentes una vez tengamos la primera parte del juego lista y entonces empezaremos a bloquearlo todo si además hay días que no tengo que hacer vídeo y así puedo disfrutar de las canciones y una vez en el fin de serie haremos un showcase de todas las vestimentas por supuesto haremos showcase esa es mi opinión por supuesto así elijo hacer mis series intensas y con energía ok cuatro minutos y medio vamos a ver Venga, vamos, uno, dos, gancho y proche, y mira que podría estar viendo ahora los juegos del hambre, pero me patecía hacer Fitness Boxing 1, rematar el programa 3 de la serie, y sí, van a ser seis programas con los personajes, y luego ya veremos si hay que hacer alguna cosa más de lo de los rangos de todas las estrellas. Al fin y al cabo, otro de mis logros sería obtener todas las estrellas. Ahora sé si el video ya me va después, porque me viene bien. Ahí vamos. Procura mantener el ritmo, y demos este ritmo más tiempo. Todo al menos esto después de haber hecho la mitad de uno de los Splatfest, la cual además ha sido un récord en negativo, un récord en negativo, el festival más épicamente cutre. que el cutre ha sido, pero no se me sacó el nivel. Sufrir un total de tres, digo, de cien, no, ocho derrotas. O más bien, todas. No las he contado, pero todos los combates realizados en ese tramo, todos han sido derrotas. Bueno, mi equipo. Y no porque no las había luchado, sino porque los demás eran unos bestias. Yo en eso, si eso fueran los goos del hambre, ellos serían los hermanos del distrito uno, que eran súper fuertes. y yo sería Viti, con los conocimientos de tecnología, pero no sé si iba a luchar. Con tecnología, pues se consiguieron acabar con los enemigos. Viti, igual que Vites, también sabió de tecnología, los Vites tecnológicos. Estoy esperando además, a ver si encuentro un hueco para ir a ver la balada de los pájaros cantores y serpientes. Una balada, también podré ser de... de Flanders y Niñatos. Nada, porque me ha venido la atención de los Flanders y los Niñatos. En el plan de Niñatos, pega con todo. Encima, aquí esperar a que entrenen los Simpsons temporada 35 en breve. En diciembre. En diciembre. Al menos ya habrá terminado, imagino, la de Miraculous. Bueno, ahí sumamos... Un resultado genial. ¡Vuelve! 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 Vamos a hacer dos ejercicios como siempre. Primero de una canción, le le damos aleatorio para no tener que quitar música. Ahora vamos a arruinar la intensidad y vamos a tener que elegir algo. Directos al cuerpo va a ser. Vamos a jugar directos al cuerpo. Nivel alto. 12-20. A ver si podemos hacer que los puños sumen. Cada golpe suma al marcador. Camino a desbloquear nuevas frengas de ropa. Dos, un, dos, adelante atrás, adelante atrás. A este ritmo vamos a movernos para ir a por este ejercicio. Y ahora vamos a hacer unos golpes directos. Directos. Bien. Directos. 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 Ahora directos al cuerpo. ¿No es nuestro cuerpo? ¿Nuestro cuerpo? ¿Y nuestro cuerpo? ¿Y nuestro cuerpo? y después de esto me espera una bola de circuit aquí que no estoy parando el deporte además estamos en noviembre, tras fechas previas al manga 3 lo estoy intentando disolver bueno, ahora cuatro puñetazos, todos ellos importantes me imagino que el último se convertirá en directo al cuerpo cuando el combo esto está pareciéndose un poco a lo de antes 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 y ahora los directos al cuerpo 1, 2, 3, directo al cuerpo lo sabía mantén el ritmo pum, 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 vamos 1, 2, 3, directo al cuerpo ahora, 8 más que sumarán 32 puñetazos extra para mi marcador de puños esto es lo que hay 1, 2, 3, directo al cuerpo uy, ese no ha sido perfecto da igual mantenimiento 1, 2, 3, directo al cuerpo no voy a mirar una cosa me estaba cuadrando el otro día ahora vamos a hacer directos directos al tortazo esa es mi vida 1, 2, 3, directo al cuerpo me gusta encima tengo y también dale caña al Splash Fest de Japón y al Fortnite para tener roca aquí estoy aquí estoy golpeando fuerte con fuerza 7 minutos para terminar este luego tendremos otros 6, 10 los que tendremos que darle torpas al enemigo de otra manera oh, voy vamos a ir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora, ya, ya para el cuerpo, ya, tira tu cuerpo, uno, dos, tres, tira tu cuerpo. Bien. Vamos, son ocho puñetazos por combo, al menos sumamos 32 en esta zona, más todos los pegados antes. En los combos hay 128, en el resto no sé cuántos. Aunque si está claro, y sea como sea, los combos se van a sumar. Maravilloso. Valoración. Valoración. 99,42. Y además se van a jugar a los 9.000 golpes, por lo que premios para Sophie y además gafas de mujer al alcanzar 105 estrellas. 424 golpes, que sumamos al marcador, va por encima de los 9.000. Campeón alzar. Y ahora, en base normal, elegiremos uno de los dos que queda por jugar. Serán, en este caso, golpes dobles dos, a riesgo de poder fallar. Pero ya que hemos hecho antes uno de estos, pues al ataque. Serían jabs directos, jabs con paso y pasos. No debería ir muy mal, se recuerda ponerme al otro lado correctamente, del lado más óptimo. De la forma en que se me acordaba, esa no duermas. ¿En serio? Maravilloso. Es que no puedo evitarlo. El otro día me decía un amigo. Tío, es que si te dieran un euro por cada vez que criticas a Mark Simpson, tú ya tendrías un sueldo mensual, aunque fuera de media jornada. Bueno, tanto para media jornada, teniendo en cuenta que la media jornada en España son 525 euros a día de hoy, tendría que criticar a 525 veces al mes, y la critico dos o tres veces al día. Un año tendría 1000 euros. Jabs, 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 ahora jab, jab, atrás, jab, jab, atrás, y ahora jab, jab y paso. jabs jabs y paso. Jabs, 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 paso rápido. ya, ya, paso rápido y fallesimos ya, ya, paso rápido ya, ya, paso rápido uno, dos 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 y atrás Ya, ya, paso rápido Ya, paso Madre, malo Ya, ya, paso rápido Uno, dos, paso rápido ¿Me odias, eh? ¿Me odias? Pues qué pena Porque voy a quedar contigo Fallismo, cárcel Esto es lo peor Aparte de los pasos Lo odio Qué mal que pasa en la segunda parte Here we go again ¿Me caigo? Hace las cosas bien Te voy a destrozar todo Enemigo de las narices Vamos Vamos Mira Vale Vale Mal Está viendo demasiados bienes No me gusta La marca Vamos a intentar Compensarla Con unos Jumps Aunque sí Tengo blano Es que se consigo A las tres estrellas Nunca más Nevermore Como decía El cuervo En el retrato De Dorian Gray Creo que era Yos Sede solo queda un minuto contamos un minuto más y terminaremos con este episodio de buena manera compreremos esto a buen ritmo vamos queda medio minuto vamos allá ay, ay, ay mal, mal, mal hay falladores antiyopersonal establecen nutricli nooo ay, como odio esta vida odio estas cosas lo sabes lo sabes te odio te callas te callas que te odio lo odio, lo odio vamos a acabar con dos estrellas por tu culpa tú lo sabes te odio 81-76 ay ojalá te fastidien me vengaré en el futuro me vengaré por lo menos han sido 200 golpes que he pegado odio estas cosas pero por lo menos las cosas también solo tenemos que hacer una última cosa para terminar el episodio y cambiar de instructora porque Laura se incorpora al próximo episodio de fitness boxing 1 en el próximo episodio Laura y yo cubrimos otros tres días de gameplay chao chao